Todita es ahí. Esta es su mamá de lo que molían, eh. Ahí molían y subábalo allí ahí y lo llevaban a la casa abajo. Y aquí jugaban con esta piedra, mire. De allá, habían conseguido tirar para allá, así. Así. Y de ambos lados, así jugaban ahí. Para el entierro. Aquí hay otro batán, mire. Miren ese batán, güey. Está más enterrado esto, ¿no? No. Esto es para cuando se muere la persona, para hacer el entierro. Digamos, ellos jugaban. De aquí para allá tiraban y de ambos lados, así. El que perdía a rezar era. Ahí están los tiestos, miren. A la cara de la cabra. Aquí hay un gran bello aquí. Aquí hay un gran bello aquí.